Es independiente. Siempre hemos aplicado eso, ¿no? En el Poder Judicial tiene que respetarse su sentencia, lo que aplica el Congreso de la República también. Los poderes son totalmente independientes y sobre eso se trata. Recuerda, Modesto Julka fue suspendido 120 días por menos. Y parece que si hay la posibilidad de, con los votos, tratar de tapar lo que ya se destapó anteriormente, bueno, tienen los votos. Pero lo que nunca van a tener es la aceptación del pueblo. Ya quedó manchada la señora Uribe. Lamentablemente prefirió los negocios antes que a su electorado. Y eso se paga. Ahora no. La justicia tarda, pero se va a aplicar tarde. A nivel político, yo creo que ella se equivocó. Nadie dice que su enamorado, perdón, su amigo, su pareja, no sé, pues como le podríamos mencionar, tiene ese tipo de negocios. Pero yo he visto en el IPDE, he visto en el Estadio Nacional. Si eso no es negocio, Jimmy, avísame. Cualquier cosa podemos hacer un lobby y ya, tú sabes, nos los arreglamos. Porque acá tenemos la posibilidad de que eso pase. Estamos acostumbrados a que los actos irregulares, a través de una ley o a través de votos, lo convertimos regular. Y creo que eso no está bien para la nueva clase política. Creo que somos los nuevos. Demostremos. ¿El fiscal blindó a la congresista Uribe? ¿Yo lo he dicho? Sí.